Hey que tranza banda como se encuentran, hoy me presento, mi nombre es Adihar, muchos me conocen, otros no, así que lo lamento Me represento a mi mismo y también represento a estos carnales, la WH Crew familia, así que te dejo con ellos para que se presenten boy Yo soy MZ Rap de la Vendetta Rap de la WH Crew pa, esto es la Sierra Norte homie Hey que tranpa banda, mi nombre es Jazz Banding del Cantón baby Hey amigos, amigos, soy Gemelín Gemelán papi, RM Gemelo, Vendetta Rap, WH familia, dame ese puño nena y dicen por ahí que Gemelín Gemelán, esta historia ha comenzado, monstruos de este cielo disparan pa' todos lados CD muy pesado, con peso en la tripleta, con micro recargados y con sed de Vendetta Un master en la letra, con cabeza y criterio, tronar en tu estéreo, volar tus hemisferios Escribo al interperio, andamos fuera de serie, sería escribir un disco como no lo ha hecho nadie Hubo cambio de planes, conteo de cuatro en línea, hip hop, sabor, placer pa' tus bocinas Bien, y esto dice No disparen al inocente, el delincuente es el de cara linda, el que aparenta no romper un plato y se echa toda la vajilla El mensajero es el que paga, no el mandante, el soldado es el que da la vida, no es el comandante En un tablero como el juego de ajedrez, manda los peones a la guerra y que sobreviva el rey Yo soy el mensajero, pero nadie escucha los mensajes, los receptores se volvieron sordos Solo hay mirantes, vamos bajo niebla negra y piso de hielo resbalando y resbalando, pero adaptados al terreno Mira hacia el centro y observa los camuflajes, nada es lo que aparenta y aparento, ser ignorante No demuestres fortalezas y perderán porque te creerán muy débil No esperas que tengas fuerza, así ganarás la inteligencia del demente Dije, ok, dice Psiquiátricos neuróticos por pentas electrónicos, buscan y no encuentran su música, son sus cólicos Exuperan Aquarium, el único mixtape, validado por los mayas creado por los grises men ¿Quién diría que el haciano notaría esta teoría? No creerían que sus crías quemarían sus encías Ya sabían que sus mentiras hartarían estos pródigos, libertad oculta, códigos sólidos Lo hacemos entendible o lo hacemos psicológico, toma el dirigible, un viaje supersónico Hoy no se espera por la acera, verás, calaveras, serán fieras, pero peras fueron con mi balacera Ocultismo simbológico, no lógico en sus redes, que esperan palabras simples sin salir de sus paredes Aquí se respira inspiración, estado cósmico es la motivación Hey, checa, antimateria calcinado, líquido plateado, detectives Chitauri me quieren encerrado Exuperan Aquarium, no domesticado, nativos congelados en el papel amate Mis nanosegundos, invernando en partes, en este negocio de lágrimas y sonrisas Quisas, imanes de guisa, nunca normalizado, sistematiza Sarcófagos del Atlantis, abduciendo praxis, dibujé esta música, con efecto y causa Distintos potenciales liberados de esta jaula, este libre albedrío, no permitiendo el paso Hey, el creativo da los lapsos, humanofobia, la habitación del pánico Apáticos, dramáticos, vidas del blues, respetan al Antártico Y, 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 doble H en el cantón, primer cypher, gente Y, 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 Y Arriba ¡Vamos!